En este video te voy a enseñar cómo conectar Binance con Liberian Crypto. Te está hablando Elena Fraga. Lo que vas a hacer es que vas a entrar en tu Liberian Crypto y haces la entrada en tu tablero con tu nombre de usuario y tu contraseña y entonces vas a ver que en toda la mitad te va a decir tu nombre y va a haber una parte que dice intercambio no conectado. Aprietas ese botón que dice configuración de intercambio y entonces te van a preguntar tres cosas. La primera te van a preguntar cuánto tú quieres que se ponga como cantidad por operación, es decir, de la cantidad completa que tienes de dinero en tu cuenta, tú vas a seleccionar una parte pequeña para que cada operación sea de esa cantidad. Entonces nunca lo pongas con menos de 40 o 50 dólares, trata de poner 40 o 50 o más arriba. Si por ejemplo tienes mil dólares pones 50, tienes 500 dólares pones 40, si tienes 50 mil dólares entonces pones 200 o 300, eso es cuestión tuya. Hablamos de estos en otras transmisiones también. Pero el punto es que vas a poner cuánto dinero tú quieres que se haga como cantidad por operación. Lo demás lo dejas tranquilo y aprietas el botón de guardar y también te va a preguntar cuál es la casa de intercambio o banco de criptomonedas con el que lo quieres conectar. Allí dices Gemini, pero vamos a suponer que lo que quieres es Binance, pues apretarías el botoncito de Binance y aprietas el botón de continuar. Y lo tercero que te va a preguntar después de eso es que pongas, pegues allí las claves API de tu Binance en este caso, de tu exchange. Esas claves API van a estar, yo te lo voy a mostrar, van a estar en tu Binance en la sección que dice gestión de API. Las instrucciones por escrito igual te las ponen en el mismo Liberium, pero yo te voy a enseñar que lo hagas en tu Binance. Entras en tu Binance, arriba a la derecha en tu Binance está el muñequito que es donde está tu nombre. Aprietas allí y vas a seleccionar, te va a salir un montón de menús, o sea de opciones. Vas a seleccionar una opción que vas a ver que se llama gestión de API. Cuando aprietas allí, le vas a dar un nombre a la API, un nombre cualquiera, puede ser API Liberium, por ejemplo. API 1, el nombre que tú quieras, lo pones en la cajita y aprietas el botón que dice crear API. Te van a salir dos claves, pero lo que tienes que hacer primero, a mano derecha, apretar el botón que dice editar restricciones. ¿Por qué? Porque tú necesitas que se habilite la lectura, así como lo ves aquí, habilitar lectura. O sea, le pones una marquita a habilitar lectura. Le pones otra marquita donde dice habilitar spot trading, spot y margin trading. Aquí se hace spot trading, así que perfecto. No vas a poner marquita en habilitar retiros, porque eso es, no habilitas retiros para la compañía. Tú sí puedes retirar, pero la compañía no puede retirar. Y aquí abajo, sin restricciones. Entonces, una vez que pongas esas marquitas, ya entonces copias las dos claves, las pones en un lugar seguro, porque estas claves nada más te van a salir una vez. Si no copias la secreta enseguida, la pierdes. Así que es súper importante, copia las dos enseguida, las pones en un lugar seguro y entonces vas a tu Liberium y las pegas en los espacios que te lo preguntó en Liberium. Entonces, pegas las dos claves que copiaste en tu exchange y listo, aprietas el botón de continuar. Y ya con eso está configurado, un rato más tarde o al día siguiente, empiezas a tener operaciones. Claro, cuando la compañía empiece a trabajar, ya empiezas a tener operaciones. Y lo vas a ver todo en tu tablero y también puedes corroborar las órdenes en tu exchange, como siempre. Así que, bueno, espero que esto te haya ayudado. Cualquier pregunta, me mandas un WhatsApp. Elena Fraga, me despido. Hasta la próxima transmisión.